www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuestro afán y deber es informar a la ciudadanía sobre los operativos que se están realizando en conjunto con la Policía Nacional en el Cantón Girón, en las parroquias y en sus comunidades. El mencional es que estos operativos vienen solo desde el lunes 17 al domingo 23 de septiembre del presente año. Entonces han sido operativos ordinarios 12, operativos extraordinarios 18, los que se han dado colaborando con la Intendencia han sido 2, un total de 32 operativos que se han dado en la semana. En clausuras no ha habido nada esta semana, se han revisado un total de 12 locales o tiendas y se han retirado alivadores alrededor de 470 personas en los espacios públicos. Toda esta productividad de operativos que se vienen dando son de las tres instituciones, Jefatura Política, Comisaría Nacional y la Policía Nacional. Todos los operativos se envían a la gobernación y por eso es que ellos nos envían para que hagamos conocer a la ciudadanía. De Girón Centro y las dos parroquias ya que también hayas realizado el mismo tipo de operativos con las tenientes políticos. Detenidos por delitos en Girón es uno por boleta de captura, eso es detenido por delito y por contravención han sido dos. El uno es por violencia intrafamiliar y el otro porque tuvo una boleta de apreve. Entonces han sido llevados ya a la autoridad competente y han sido juzgados. El día de hoy se logró recuperar dos ganados que aparentemente estaban perdidos pero se logró localizar y a tiempo, gracias a la intervención de la Policía Nacional, se logró recuperar prácticamente sacar ya de las puertas del camal de Cuenca. Entonces el día de hoy ya se hizo la entrega del ganado a la señora que fue perjudicada. Y un llamado especial a los señores comerciantes que por favor cuando compren el ganado sepan a quién compran. Se llegó a un acuerdo con el señor que estaba teniendo el ganado y se le está buscando al joven que vendió el ganado. La policía le está buscando a él, realmente ya por ahí le comentaron que le estamos buscando y se dio a la fuga. Sí, si bien es cierto ya son alrededor de unos tres meses y no estoy mal que la policía local se encuentra sin servicio telefónico. Ya se habló con el personal de la gobernación quien se encuentra encargado de lo que es de seguridad bajo el Ministerio del Interior. Entonces él nos ha sabido en el carro, o más bien le ha dicho a mi compañera que para el día de lunes esperemos que se solvente este mal que estamos teniendo aquí.